El Señor se levanta sobre todos los puertos, su gloria sobre los cielos. El Señor se levanta sobre todos los puertos, su gloria sobre los puertos, su gloria sobre los puertos, su gloria sobre los puertos. El Señor se levanta sobre todos los puertos, su gloria sobre los puertos, su gloria sobre los puertos. Amén. Amén.